Hola, soy Pablo Dybaldi y los invito a todos ustedes al seminario que vamos a dar en la Cámara de Comercio y de Cosmetología de Nueva York con la Presidenta Charito Cisnero. Bueno, este es un maquillaje que van a aprender, dos maquillajes, uno maquillaje de gala para la noche y van a aprender todas estas técnicas modernas y nuevas y básicas también durante el curso que durará tres meses. Dos días a la semana, tres meses y van a aprender todo lo que se aprende en un año. Así que vengan, inscríbanse, llamen a la Cámara de Comercio allí, yo estoy repartiendo su curso con su servidor, Pablo Dybaldi. Los esperamos y nada, inscríbanse todos, bye. Hola amigos, yo soy Janely Sosa y les invito a que compartan conmigo junto a la Cámara de Comercio Hispana de Cosmetología y Belleza de Nueva York en el nuevo curso que se va a estar impartiendo donde vamos a resaltar la belleza con el maquillaje y por supuesto nuestro profesor es el maestro de esto porque es las estrellas, el maquillista de todas las estrellas, Paolo Dybaldi. Así que vayan y compartan con nosotros una experiencia increíble donde usted puede salir tan beneficiada que de ahí usted puede sacar su propio negocio. Así que vamos mujer emprendedora, llámanos ya.